qué pasa gente bienvenidos a mi canal hoy nos encontramos de vuelta con un blog bueno concreto vamos a hacer esto con mi primo aquí entonces como pueden ver más para allá está el puente vamos a ir un rato voy a ponerle una edición bien pro ahora mismo así que apunta para allá que vamos para allá en 3 2 1 ok estamos aquí de vuelta y bueno estábamos allá y le llegamos aquí ya entonces miren vamos a hacer un reto todo simple que se lo aplica mi primo dale bien el reto consiste en hacer vida pero dijera el que pierda hará lo que el ganador diga claro posiblemente como pueden ver primero voy a mostrarla ok gente como pueden ver allá ya miren allá eso allá que está para allá vamos a llegar allá que eso es un muelle que no vamos a tirar de allá y allí vamos a hacer actividad de reto y ya saben recuerden suscribirse y dejar un like para que yo traiga yo posiblemente traiga estos vídeos así activos en el canal y bueno vamos para allá mira un grito hermano mar por donde quieras súbete a ver si te tira coña y te cae y 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 Música A mí yo quiero decirles que estamos en una provincia llamada Samanada, en el Reco Dominicana Y aquí hay muchas playas, así que los invito a si quieren venir pasar por acá, la localización es a Maná Encontrará la localización en la descripción del video Aquí ya estamos llegando al muelle, ya vamos a hacer aquí los retos, espero que les guste, ya saben Compartirlos con sus amigos para que se den una risa con nosotros, porque esto es para ustedes y esto es para la gente Dale Ya estamos llegando aquí, el flanco allá va, se va a arrancar la espalda, se va a quemar la espalda con el agua Porque es como un concreto Pero cuando tú verás ahora, el reto es que yo te voy a poner a ti, si tú pierdes, porque ahí sí es verdad Entonces gente, cuando estamos allá abajo, seguimos grabando Espera, ha pasado un pequeño percance, es que está lloviendo, está lloviendo Ha pasado un pequeño problema, el sol se fue a la mierda, allí ya vino su atragón Entonces vamos a ver a que pase el agua, para grabar el reto ahora, más o menos, ya le puse el agua, grabamos el reto Bueno, ya estamos aquí en el muelle, y aquí es verdad, hacer el reto bien chévere, bien chévere, bien chévere, por aquí miren como pueden ver Entonces, vamos a empezar con el viento de la perro de la tijera, y listo Isaac, ponte listo Ya estamos listo, tú sabes que es lo que es, entonces jugamos de dos rondas, el que la pierda hace lo que el otro diga El que pierda, el ganador tiene que mandarle a hacerle una cosa en el agua, o sea cualquier cosa, entonces vamos a empezar Dale Vamos a poner manos así Tierra, papel o tijera Una, lleva una, va una Tierra, papel o tijera Dos Limpio Primera regla Tierra, papel o tijera Tierra, papel o tijera Una Vamos al dos Tierra, papel o tijera Tierra, papel o tijera ¡Vamos otra vez! Dale Dale, estirate Espérate El reto El reto va a ser Tu vas a dar una planchada Y vas a tirar así Una vez Vamos a darle, una vez Oye, es fácil 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 Ok, dale, vamos otra vez Piedra, papel o tijera ¡Vamos! Una, vamos con una vez Vamos Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Vamos! Una, una, una y una Bien, una y una ¡Vamos! Piedra, papel o tijera ¡Vamos! De cabeza De cabeza tiene que tirar ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Lo tienes que hacer! ¡Vamos! Ok A ver, como este no lo ha logrado Va a tener que cumplir un efecto más Trebo, trebo en el agua ¡No! ¡No! Vamos a ver si lo podemos hacer Vamos a ver si lo podemos hacer Vamos a ver si lo podemos hacer Bueno, vamos a darle Piedra, papel o tijera ¡Piedra, papel o tijera! 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 VAMOS VENGA VAMOS VEN Un back free Osea una vuelta pero no va para atras Dale no pero intenta Intenta No me digas que te clavas el anzuelo Graba ahí Graba ahí Se acaba de clavar un anzuelo el mentito loco No lo bote Agárralo Dale Sigue grabando Dale Cuarta ronda falta uno y que me llamo a mi Vamos dale Recuerden que este tiene que hacerme algo realmente macabro al final Piedra papel o tijera Piedra papel o tijera Piedra papel o tijera Piedra papel o tijera No me tira Esta es la ultima ronda Vamos De lado así 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 Te va a tirar la silencio Te va a tirar y agarrar así Es lo mismo, tú ni siquiera sabes de cabeza tirado. ¿Cuál te debes decir? ¿No puedes pensar? El hombre, nada duro. No le me vayas de oro en piscina. Ok, bien. Esta gente va a hacer esto ahora, dale. Esto es el extremo aquí en la playa. ¡Ay, cóndale! Dale, ahí viene. ¡Papá, no mira! Dale. ¡Oh, Dios mío! Dale, te fuiste. Bueno gente, ya vamos a terminar aquí el video. Este me va a poner a hacer tres ballenas de cabeza. O sea, tirarme así, así tirarme de cabeza. Yo aún no lo siento todavía, sino por un video es el único que tengo. Vean, aquí es blanquito, o sea, vamos a poner rojito. Entonces, vamos a ver si yo puedo. Sí, es el libro. Sí, es el libro. Sí, es el libro. Sí, es el libro. No, 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 no. No, 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 no. Cuando tú te empires, el cuerpo, tú sabes, tú pones tu mamá así, te llega la mano primero que toca. Ah, no, 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 no. Págalo, págalo, se queda. Sí. Ajá. Ese es normal. No, 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 no toma la cara. es que se va a matar y piensa no se va a matar no se va a matar no se va a matar déjate caer déjate caer normal 55 no 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 te va a matar Si ni nada, tengo más golpes Una Dale Y Ahí 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 E ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.